No consigo No consigo Dormir así Solo y sin amor Quédate Junto a mí Tenemos mucho que aprender Llegando a ti Sentiéndote Y sin pensar La señora Amándote Besándonos Sentir tu boca Así temblar Vive conmigo Estoy feliz Todo el pasado Queda atrás Como alguien dijo Una canción Duerme conmigo Dame paz Soledad Soledad Es fatal Si nadie entiende De tu mar Descansa en mí Y oloré en ti Los dos Los dos aquí Hasta el final No consigo No consigo Dormir así Solo y sin amor 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 Dormir así Solo y sin amor Solo y sin amor